Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Solo una cucharada tres veces al día, adiós dolores de rodilla, artritis y articulaciones. Hoy en tu canal Salud y Belleza descubrirás cómo hacer un remedio casero de licor de huevo para la osteoporosis y la artritis. Se trata de una medicina a base de ingredientes 100% naturales. La falta de calcio en el cuerpo conduce a muchas consecuencias desagradables, como una disminución de la inmunidad, alergias frecuentes y huesos frágiles. De manera insidiosa se cuela otra enfermedad, la osteoporosis. Desafortunadamente la mitad de la humanidad es más propensa a los efectos nocivos de esta enfermedad. Al principio esta enfermedad no se manifiesta, pero cuando el proceso ya se inició hay dolores en la espalda. A menudo hay calambres en las pantorrillas y sensaciones dolorosas en la parte inferior de la espalda. Hoy nuestro equipo editorial les compartirá la receta para licor de huevo medicinal. Esta bebida no solo ayuda con la osteoporosis, sino que también se puede usar con seguridad para mejorar la inmunidad y los resfriados. Remedio casero de licor de huevo para la osteoporosis y la artritis. Ingredientes que vas a necesitar 7 huevos de gallina caseros blancos 12 limones 500 ml de coñac 200 gramos de miel Modo de preparación Lave bien los huevos, luego colóquelos en un recipiente estéril. Exprime el jugo de los limones y agréguelos a un recipiente con los huevos. El jugo de limón debería cubrirlos por completo. Cierre el recipiente con una tapa hermética y póngalo en el refrigerador por 10 días. Todos los días, agite el frasco con la mezcla de huevos. Después de este periodo, los huevos deberían disolverse por completo en el jugo de limón. Después de 10 días, mezcle la mezcla de huevo con una batidora a velocidad media. Agregue el coñac y la miel, luego mezcle bien. Guarde este remedio en el refrigerador. Modo de consumo Debe usar este licor una cucharada tres veces al día entre comidas. El curso de tratamiento es de tres meses. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te será de gran ayuda. Será hasta la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!